Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre unas fotos de Neymar y Cristiano Ronaldo, estos dos conocidísimos futbolistas a nivel mundial, que han hecho una campaña para la marca Nike de ropa de invierno. Estas fotos que han hecho estos dos ídolos del fútbol son bastante sospechosas en cuanto a simbolismo se refiere. Vemos en primer lugar simbología del ojo que todo lo ve, este símbolo que usan tantísimos famosos, que ya si seguís mi canal lo habréis visto muchas veces, y es que se tapan el ojo para representar este ojo que todo lo ve, símbolo claro, Illuminati, y vemos que tanto Cristiano Ronaldo como Neymar están posando para representar este símbolo. Por ejemplo, en esta fotografía ya me dirás tú qué necesidad tiene Cristiano de ponerse la chaqueta de esta manera, es ridículo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que este jugador ya hizo sesiones de fotos en las que aparecía, como vemos aquí, haciendo el mismo símbolo del ojo, incluso aquí hace la pirámide también. Como veis, el símbolo del ojo que todo lo ve se ha hecho hasta la eternidad. Aquí vemos Lady Gaga, Eminem, Rihanna, Robbie Williams, Angelina Jolie, Jay-Z, Britney Spears... En fin, un largo etcétera de famosos haciendo el mismo símbolo, que creo que es bastante obvio, que representa el ojo que todo lo ve, Illuminati. En la misma sesión de fotos de la marca Nike, tenemos a Neymar haciendo la mano cornuto, claramente. Es un símbolo que también hizo, curiosamente, Cristiano Ronaldo. Y bueno, vamos a ver quién hizo este símbolo antes que ellos. Pues ni más ni menos que Anton Lavey, fundador de la iglesia de Satán. Lo vemos aquí haciendo la mano cornuto muchísimos años antes de que lo hicieran Neymar y Cristiano Ronaldo, claro. Este símbolo se usa para representar a la bestia, a Baphomet. Y la verdad es que si buscáis en Google imágenes, veréis un montón de famosos que han hecho este símbolo en público, lo hacen en videoclips, películas, etcétera. Es un símbolo muy usado por la gente iniciada en las prácticas ocultistas. Otra simbología que utiliza Neymar en esta sesión de fotos es esta que vemos como el signo de callarse, ¿no? De shh. Lo tiene aquí, de hecho, tatuado en el dedo. Este signo es muy interesante porque lo usan muchos famosos, como vamos a ver a continuación. Es un símbolo que hizo popular Rihanna, esta cantante vendida a los Illuminati. Y como vemos, tiene el mismo tatuaje en el dedo índice, que es la expresión de estar en silencio, ¿no? Bueno, se la ha visto muchas veces realizando este símbolo. Pero no es la única que lo ha hecho. Como vamos a ver, hay muchos más. Por ejemplo, Ricky Martin también ha hecho este símbolo. Selena Gomez, Ariana Grande también lo ha hecho, el actor Edward Norton, Lily Allen, también tenemos a Lindsay Lohan. Siempre que vemos un símbolo que usan repetidamente muchos famosos, sabemos que significa algo ocultista, ¿no? Que tiene que ver con los Illuminati. Pues bien, este símbolo de estar en silencio significa que guardan un secreto. Un secreto que está descrito en el libro Morals and Dogma de Albert Pike, masón de grado 33, gran referente en la masonería. Y que en este libro escribió lo siguiente. La masonería, como todas las religiones, misterios y alquimia, guarda sus secretos de todo el mundo excepto de los adeptos, es decir, de la gente iniciada en la masonería. Y usa falsas explicaciones e interpretaciones erróneas de sus símbolos para confundir a aquellos que merecen ser confundidos. ¿Y quién merece ser confundido? Pues el resto de la población, la gente normal, los ciudadanos que no tienen nada que ver con las sociedades secretas. Es decir, nosotros. Sigue diciendo que la verdad no es para aquellos que no se la merecen y que no son capaces de recibirla. Por lo tanto, vemos que este símbolo representa el estar en silencio, el guardar el secreto de las sociedades secretas de la masonería a las que pertenecen estos famosos. Y bueno, todos los famosos que han salido aquí y que os he enseñado haciendo este símbolo, de una forma u otra, han incorporado, han usado simbología Illuminati, ya sea en sus videoclips, en apariciones públicas, etc. Al saber esto, nos queda la duda de si Cristiano Ronaldo y Neymar se han vendido, de alguna manera, pertenecen a estas sociedades secretas. Pues bien, no se puede saber al 100%, pero lo que sí se puede saber es que hay varios deportistas de élite. Por ejemplo, David Beckham, que ya ha salido con una camiseta aquí con el pentagrama satánico. Podemos ver a LeBron James aquí haciendo el triángulo Illuminati. Shaquille O'Neal es un masón ya abiertamente declarado. Salió en un programa de televisión y llevaba este pedazo de anillo con el símbolo de la masonería. Usain Bolt, famoso, velocista, el hombre más rápido del mundo. En un anuncio, pues, en fin, llevaba este anillo. Aquí estaba haciendo como de DJ y si hacías zoom, pues se veía claramente este símbolo. No olvidemos tampoco que el fútbol como tal, el fútbol moderno, se fundó, la asociación de fútbol se fundó en 1863 en esta taberna masona inglesa, ¿no? Que está en Londres. Hubieron seis reuniones en esta taberna para decidir sobre las reglas y la estructura del juego. Estas reuniones concluyeron con la diferenciación entre el fútbol, que conocemos hoy en día, y el rugby. Los orígenes masones del fútbol moderno se pueden apreciar, por ejemplo, en que hay 11 jugadores. 11 es un número sagrado en la cábala para la masonería, para el ocultismo. Por eso, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas se hizo el día 11 de septiembre. Y vemos, por tanto, que el fútbol tiene orígenes masónicos y que no podemos descartar que estas dos estrellas del fútbol mundial estén vinculadas de alguna manera a estas sociedades secretas, ya que muchos otros deportistas de élite y famosos han usado los mismos símbolos que están usando estos dos en esta reciente campaña de Nike. Y esto sirve para comprender que, aunque sean muy buenos futbolistas, que evidentemente lo son, dan mucho espectáculo, te lo puedes pasar muy bien viéndolos, pero nunca hay que acabar idolatrando a estos deportistas de élite como si fueran dioses, porque la realidad es que no sabemos lo que hacen en su vida privada, detrás de las cámaras, de igual manera que no sabemos lo que hacen los políticos y sabemos que son corruptos y son lo peor, ¿no? En definitiva. Es decir, que eso los vemos en televisión cuando salen los medios, cuando juegan los partidos, pero realmente no sabemos lo que hay detrás. Y la verdad es que estos símbolos que usan en las fotos son bastante sospechosos. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré hablando sobre simbología Illuminati en los medios, en el mundo del entretenimiento y sobre conspiraciones. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.